Hola, soy Raquel. Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy paso un momentito para hablaros de unas compras que he hecho recientemente cerca de mi casa. No hace falta que vengáis cerca de mi casa, sino que cerca de las vuestras hay unos bazares de toda la vida donde podéis encontrar cosas muy apañadas por muy poquito dinero. Porque no siempre hay que gastar mucho para poder hacer scrap y manualidades. Espero que os guste el vídeo y ¡vamos a ello! Vale, pues en Amazon, recientemente, en los últimos dos meses, entre otras muchas cosas como tinta para la impresora, folios, esas cosas, compré este pack de Brats, ¿vale? De encuadernadores, de Prima Marketing, de la colección School Memories. Compré dos iguales, costaron como unos 3 euros y pico o así, ¿vale? Y mi mayor secreto, que es la cartulina dorada que suelo utilizar en los proyectos. Vale unos entre 5 y 6 euros, porque va variando el precio, como sabéis, y lleva 5 hojas, ¿vale? En Aliexpress, lo último que recibí fue estas lentejuelas, ¿vale? Que son de las pequeñitas, de las micro. Creo que son de... pues creo que son 2-3 milímetros. 3 milímetros creo que era. Vayan como un euro y algo cada una, ¿vale? Lleva unos 20 gramos. Y, bueno, yo creo que me dará para unas cuantas shakers. Y también los encuadernadores que utilizo para las libretas, tanto en dorado como en plateado. Estas me gustan un montón, dan muy buen resultado. Y la punta, además, es bastante redondita y no pica después, no pincha, ¿vale? En los bazares de cerca de mi casa, los bazares chinos, que hay bastantes, no tantos como antiguamente, pero hay bastantes. Y, además, están surgiendo con fuerza los que son muy grandes y tienen muchísimo material. Y, sobre todo, están trayendo mucho de scrap. De scrap u otras manualidades. Y, entonces, he encontrado cosas como sellos de silicona. Este me ha costado 1,45, ¿vale? Que lleva, pues, una rosa, un sello, una entrada de museo, cositas así como para travel book. Y, luego, para agenda sería meses, también recuerdos o de viaje. Este está también muy sencillito. Este ha costado 60 céntimos, o sea, que tampoco se le puede pedir pedas al olmo. Son casi que... Hay gente que comenta que son de muy baja calidad, pero también depende del tipo de proyectos que tú hagas y de tu grado de experiencia en estas lides. A mí, los sellos y todo esto, pues, me gustan mucho, pero nunca termino de usarlos demasiado. Entonces, tengo algunos sellos, pero mientras no les dé más juego, pues, no voy a comprar muchos más sellos de calidad porque no los utilizo en los proyectos, ¿vale? Luego, esto sí que lo he usado mucho, que son los cristalitos estos para decorar. Que los tengo en doradito, azul, plateado y rosa aquí en este concreto. Me han costado 75 céntimos cada uno y dan juego para aburrir. Quedan muy bien. Yo siempre les pongo, si acaso, un poquito de pegamento detrás, aunque no lo necesita. Lo que hay que tener cuidado es, al cortar, lleva como una especie de tira que si te descuidas te lleva solamente el cristalito. Pero, bueno, es hacerlo contento. Vale. Y como cosas nuevas que yo no había visto hasta ahora, he encontrado estas pincitas, también las había en blanco, por 60 céntimos, lleva, pues, a ver, 2, 4, pues, unas 10 pincitas, más o menos, pintadas, ¿vale? En rosa y en azul, para proyectos de bebé. También compré estas cintas que llevan 4 metros de cinta de tela en lunares, ¿vale? En rosa, rojo y azul. Compré, aquí hay como unos, suele haber unos 25 metros, más o menos, 25 yardas, pone aquí. 22 metros y medio de cinta de raso lila, ¿vale? La calidad también es, pues, medianita, pero para según qué proyectos, si no tienes este color, pues, te va bien, ¿vale? Si ya quieres más buenos, puedes encontrar vendedores en eBay, por ejemplo, de Gran Bretaña, incluso cualquier mercería aquí en España, pues, puedes ir a comprarlo. Pero, eso sí, te cuesta un euro el metro, y aquí tienes, pues, por 95 céntimos, tienes para un montón. Vale, luego también compré lentejuelas doradas, por 60 céntimos. Este lleva menos que los paquetes que os he enseñado antes de Aliexpress, pero bueno, para la Shaker y para otro tipo de proyectos van muy bien. Vale, borlitas, el par sale por 60 céntimos, esto es plástico, no es metal, pero para una Midori, que tengo pensado hacer, o para decorar cualquier llavero de los de algún álbum, pues, yo creo que está bien, ¿vale? Siempre puedes, esto, lo bueno que tiene es que tú puedes hacer cualquier proyecto por poco dinero, sobre todo cuando estás aprendiendo o no estás vendiendo, ¿vale? Si es para vender, ya tienes que buscar una calidad que te van a exigir, ¿vale? Pero hay cosas muy económicas que dan muy buen resultado, y esa es la idea. Vale, y luego tenemos aquí cinta de washi tape, que tienen 3 metros por un centímetro y medio de ancho, y bueno, para hacer un par de tarjetas o adornar un regalito, van genial, son 3 cintas por 1,05. Es decir, que llevará un metro cuando lo abra, ya os comentaré en el proyecto que sea. Y luego, por último, estos dos packs de encuadernadores, también, en azules y rosas, 1,15 cada uno. Esto hace más tiempo que lo compré, y lo veo caro ahora, porque lo compré en un sitio distinto a esto que os estoy enseñando ahora. También en bazares he comprado estos rotuladores de punta fina y de punta gruesa, aquí en plateado y dorado, y aquí en rosa, azul, plateado, dorado y verde. Yo estos los había usado antes, cuando los vendían solamente, bueno, donde yo los compraba, la pareja plateada y dorada, y los he usado mucho tiempo, mucho. Estos que he comprado son más pequeñitos, y no sé si han sido mis hijos, pero el dorado ya no escribe bien. Se ve que lo han dejado abierto, pero los demás funcionan estupendamente. Os enseño, por ejemplo, el rosa, aunque no es un color muy brillante, ¿vale? Pero bueno, para hacer algún experimento o así, pues yo creo que están bien. 2,85 los cinco. Escriben bien. También esquinas metálicas, en plateado, pequeñas y en grande, las negras. Esta sí que es la punta pincha, así que no me gustan tanto como las que os he enseñado antes de AliExpress. Anillas para los álbumes, que salen muy bien estas, 75 céntimos, lleva 8 piezas, y la verdad es que da muy buen resultado. Yo he comprado aquí en papelería, de las más grandes, y se me abren, o sea que estas estoy contenta. Vale, esto aún no lo he probado, son de 4 milímetros los eyelets dorados. Yo ya he comprado alguna vez de este tipo de producto, y me ha dado muy buen resultado, no se pelan para nada. Aquí he comprado unas pequeñas bisagritas, de 35 milímetros, y lleva bastantes. La verdad, no sé si lo pone en la cantidad. Lleva, creo que son 6, 2, 4, 8. 8 con todos los tornillitos, que nosotros seguramente utilizaríamos el Taki. Vale, y este candadito, con dos llaves, que funciona bien, lo he probado porque lo he visto para un proyecto. Me ha costado 75 céntimos, muy bien. Esto no lo necesito, y no sé para qué lo utilizaré, pero me encantó. Son gomas elásticas, las de toda la vida, pero en un color rosa fucsia, estupendo. Así que algo le haremos. Lleva, a ver, son, a ver. Es que son monísimas. Ya las utilizaremos, para algo. Estas llevan, me han costado un euro, y lleva un porrón. 25 gramos pone. Luego, los típicos clips, que usamos para los proyectos. Aquí he mezclado dos, porque la otra caja no sé dónde está, ya la había abierta y la había usado ya. Son pequeñitos, y también los hay tanto. Los que suelen ser los del agujerito plateadas, llevan 5. Los otros son 15 los pequeñines. Y luego quería enseñaros este pegamento. Este pegamento limita totalmente al Tombow, que a mí el Tombow no me gusta. Seguiremos probándolo, pero no me gusta. Compré dos, he utilizado ya uno, seca demasiado rápido cuando le interese, cuando me interese a mí, no seca. En fin. Entonces, compré este al mismo tiempo, aún no lo he usado, y lleva dos puntas, una finita, y una para grandes superficies. ¿Vale? Ya os contaré cómo me va en algún proyecto en el que me vuelva loca pegando. Vale. Y por último, un montón de elásticos, en hilo más fino, en plateado, 75 céntimos, y luego, para las carpetas y todo eso, en verde, morado, rosa y azul. También, hilo de cordoncillo negro, y blanco. ¿Vale? Pues nada, esas han sido mis compras de estos meses, octubre, noviembre, sobre todo. Y son cosas económicas, todas útiles, que iré utilizando y lo vais a ir viendo. Y espero, nada, a daros ideas para que sepáis que no siempre hay que gastarse mucho dinero para poder hacer scrap o manualidades. Bueno, pues esto ha sido todo por el momento. Ya para enero, supongo que ya habremos pillado algún regalito de Navidad, y podremos ampliar un poco los materiales. ¿Vale? Gracias. Gracias. Gracias.